En apenas unos días comenzamos las clases del nuevo curso académico de nuestra Escuela de Dirección de Orquesta y de Banda. Lo tenemos todo preparado. Será un curso realmente fascinante. Solamente nos faltas tú, sí, porque queremos también contar contigo como alumno oficial de nuestra escuela. Si no haces ahora tu matrícula antes del día 11 de septiembre, de este domingo 11 de septiembre, pues no tendrás más remedio que esperarte un largo año más, es decir, hasta septiembre del 2017, para poder matricularte. Y creo realmente que si tienes ese sueño, si quieres convertirte en un gran director, si la dirección de orquesta te apasiona, si la dirección de banda es tu mundo, no lo dejes pasar. Ahora tienes la oportunidad. Hasta el día 11 de septiembre, recuerda, domingo 11 de septiembre, te vamos a dar este espacio para que puedas matricularte. Cerraremos a partir de esa fecha las matrículas porque nuestro curso académico, las clases, la primera clase de nuestro curso académico comienza precisamente el día 1 de octubre. Así que recuerda, no hay nada más importante en nuestra vida que hacer en realidad un sueño. Y nosotros queremos ayudarte a conseguirlo. Para ello solamente tienes que hacer clic justamente en este anuncio, haciendo clic aquí en el enlace, y vamos a llevarte a nuestra página desde la cual vas a poder hacer tu matrícula, y desde ese preciso momento vas a formar parte de nuestra gran familia como alumno matriculado oficialmente. Yo personalmente te daré la bienvenida y estaré absolutamente a tu disposición para ayudarte en todo momento para que esa pasión, ese deseo de convertirte en un gran maestro, en un gran director, reconocido internacionalmente, con un diploma, con un prestigio realmente internacional, sea por fin una realidad. Solo depende de ti, depende de que hagas clic en este momento. En la otra parte yo te estaré esperando para ayudarte y para juntos conseguir hacer realidad ese sueño. Muchas gracias. Me encantará acogerte como uno de mis más predilectos alumnos. Estoy a tu disposición. Ya sabes, te espero dentro. Hasta ahora.